Luchaban los barcos veleros con la ola del mar, Luchaban los barcos veleros con la ola del mar. Desde que te he conocido, luchaban los barcos veleros con la ola del mar. Luchaban los barcos veleros. Luchaban los barcos veleros con la ola del mar. Grita, mil lágrimas voy echando, en un vaso de brita, y ahora la echo, hoyo en el suelo, ay, porque tanto llorar, y el vaso lo tengo lleno. Soñando con ser un rey, vivimos siempre pensando, soñando con ser un rey, los reyes tienen el mando, y el pueblo imbécil de mí, ¿a qué quiero reinar? Por la paz, por ti que en ti, yo me alegría, Como estuve por tu amor, si antes tú no me querías Ahora no te quiero yo, la vuelta quedó a bailar Gracias